La emisora Minuto de Dios presenta Desde el grupo de esposos del Minuto de Dios, su programa Familias Nuevas Construyamos familias católicas, familias que construyen en la roca, familias Minuto de Dios Bienvenidos a Familias Nuevas Bueno, muy, muy buenos días Bendecido sábado para todos y cada uno de nuestros oyentes Por aquí en este, el mejor programa de la emisora Minuto de Dios Familias Nuevas para tiempos nuevos Para estos momentos, el mejor programa bajo la dirección del Padre Javier Riveros Y hoy, acompañándonos en los controles, nuestro hermoso amigo y servidor del Señor Albeiro, muchísimas gracias por estar ahí Y siempre lo decimos con toda la alegría y con todo el amor, tu sonrisa, tu fraternidad La alegría que le pones siempre a todo lo que haces para servirle al Señor Muchas gracias por todo, ahí tomándote también tu cafecito Hoy tenemos un programa muy bendecido, un programa muy hermoso Así que estás a tiempo que le digas a un familia Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios En la iglesia que ha venido A un amigo, le pases el link de la emisora para que se conecte Especial para todos Hay un mensaje, hay un mensaje lleno de alegría Un mensaje lleno de amor, un mensaje lleno de esperanza Que va a hacer que nuestros corazones resuenen Y bueno, vamos a escuchar una pequeña canción de la familia Para que nos vamos poniendo en sintonía Porque estamos construyendo familias nuevas para tiempos nuevos Así que Albeiro, pongamos nuestra canción Que la hemos escuchado muchas veces Sin embargo, hoy qué bonito poder recordar Que cada uno de nosotros pertenecemos a una familia Que cada uno de nosotros hacemos parte de la construcción de familias nuevas Que cada uno de nosotros tiene una historia Y bueno, quienes somos esposos, quienes tenemos relación de pareja Hoy en especial poder poner en las manos del Señor Nuestras relaciones Porque lo que viene hoy en el programa Hace referencia a unos escenarios Dentro de la palabra de Dios Parejas que han tenido su historia Parejas que han sido traspasadas por el amor de Dios Parejas que se han volcado a construir de la mano de Dios Y por eso hoy encontramos Que cada una de esas historias Que cada uno de esos momentos Que cada una de esas circunstancias que nosotros vivimos Pues hacen referencia a ese crecer de la mano de Dios A ese crecer juntos, en pareja Y que definitivamente no importa lo que nosotros estemos Que no importa lo que estemos viviendo El Señor está ahí haciendo una obra maravillosa Y tú hoy lo vas a ver Y tú hoy lo vas a sentir Y hoy el Señor tiene una palabra de amor De esperanza y de fuerza Para que sigas luchando Para que sigas fortaleciéndote Para que sigas de la mano del Señor Construyendo ese propósito Y esa misión divina Que nos ha encomendado en nuestro corazón Así que hoy nos entregamos Señor Para que tu palabra resuene En nuestro corazón Y nos lleve al actuar Que seamos siempre dóciles a tu acción Y como en esta semana lo escuchábamos en el Evangelio Que sea un momento para bajar al taller del alfarero Para que sea un momento De en ese taller escuchar la palabra Y como barro en manos del alfarero Nosotros nos dejemos moldear Y que el propósito y la divina voluntad del Señor Sea en cada una de nuestras relaciones Amén Amén y Amén Y así que Seamos todos muy bendecidos Y nuestras familias llenas de amor Tenemos un invitado Hoy Albeiro Un invitado muy muy especial Vamos con nuestro invitado Un invitado especial llega a Familias Nuevas Bueno y tenemos un invitado muy especial Ya ha estado con nosotros en otros programas Recordemos que cada sábado estamos propendiendo Estamos trabajando en la construcción de familias Y perdónenme que sea reiterativa Pero es que la construcción es todos los días La construcción es levantarnos Y podernos entregar al Señor Para que esa construcción Sean peltaños Sean ladrillos Que nosotros estamos poniendo De la mano del Señor Y este hombre que hoy está con nosotros Acompañándonos También lo digo cada vez que lo presento Me enamora su amor y su pasión Por el Señor Me enamora su capacidad Que ha sido gracia de Dios Poderse levantar temprano a orar Para que el Espíritu Dice su vida Siempre me encanta Poderlo presentar Como padre Esposo Servidor Entregado a la evangelización Un hombre que definitivamente El Señor ha ungido Y que hoy tiene palabras de amor Y tiene palabras de esperanza Para ti y para mí Que estamos construyendo familia ¡Juan Carlos! ¡Qué rico que estás aquí! ¡Hoy este programa va a ser maravilloso! ¡Maravilloso! Vamos a Mejor dicho A ver la gracia de Dios En unas parejas hermosas Que en la palabra de Dios Nos muestran Su historia de vida ¿Cierto? Así es Buenos días Pau Johan Albeiro Y a todos los oyentes ¡Qué rico estar con ustedes! Pau Muchas gracias por esas palabras De generosidad De bondad De misericordia Y simplemente yo tengo por decir Que todas esas cosas lindas Que tú me dices Son simplemente Gracia Bondad Misericordia Y ternura de Dios En un hombre débil Frágil Pequeño Con muchas limitaciones Amén Así es Así es Juan Así es Cuando nos Volcamos A Al Señor Definitivamente Lo que vamos viviendo Y lo que vamos sintiendo Encontramos que es por su gracia En nuestras fuerzas Muchas cosas Nosotros realmente No podríamos Él nos regala unas capacidades Nos regala unos talentos Pero los necesitamos Avivar Y los necesitamos siempre Fortalecer con el espíritu Y la gracia de Dios Porque si no No podríamos avanzar En este caminar Que trae sus Ires y sus venires Sus fuertes Y sus débiles Sus sombras Y sus claridades Así que bueno Estamos aquí Hoy Pidiéndole al Señor También que nos regale La gracia Juan Para escuchar Y luego de escuchar Poner en práctica ¿Sí? Así es Y bueno Hoy en nuestro programa Juan Vamos a hablar De algunas parejas Antes de entrar Como en materia Danos Como un panorama Como que ¿Qué es el común En estas parejas? ¿Qué puede encontrar hoy La persona que nos está Escuchando Nuestros oyentes? ¿Y por qué sería importante Que todavía puede decirle Ey amiga Ey amigo Poner la emisora Minuto de Dios Que hoy vamos a encontrar Una palabra Que nos va a levantar Y nos va a fortalecer Sí Pau Bueno Como tú lo decías Lo importante es Escuchar y obedecer Escuchar y poner en práctica Porque vamos a hacer Una reflexión Sobre algunas De las parejas Que nos reflejan La Sagrada Escritura Tanto desde el Antiguo Como el Nuevo Testamento Y el común denominador Como tú lo decías Es parejas Con una cantidad De defectos De carácter De fragilidades De errores De pecados De dudas De incertidumbres Que en medio De toda esa cantidad De adversidades Supieron Perseverar De la mano De Dios Aquí lo fundamental Y lo esencial Es no zafarnos De la mano De Dios En unidad Con lo que Hacías A referencia Ahorita De Jeremías Dieciocho Lo del alfarero Meditando esta semana Abrando esa cita bíblica Entendía Que aquí lo importante En esta comparación O analogía Que nos hace Este profeta Tan lindo Que esa vasija Se desarmaba Y el alfarero Volvía y la armaba Yo entendía Que lo más importante Es no salirnos De las manos De Dios Aunque no Los problemas Las dificultades El mismo pecado La debilidad La impotencia humana Haga que se nos desarmen Las cosas cada ratico Que se deforme A veces Los sueños Que tenemos Los proyectos Que se desfigure Y a veces La vida en pareja Que se altera La relación matrimonial Aquí lo más importante Es no soltarnos De Dios Seguir en las manos Del alfarero Porque él tiene La capacidad De recomponer De rearmar De reconfigurar De resignificar Cualquier situación Que ocurra En la vasija De barro De nuestra historia Matrimonial Él puede volver A rehacerla Entonces Lo importante acá Es seguir En las manos Del alfarero No importa Que hayamos pecado Por trillonésima vez Vuelva y levántese Vuelva Vuelva a busque Vuelva ahora Vuelve y pégese de Dios Vuelva a confiésese Vuelva otra eucaristía Otro rosario Otro tiempo de intimidad Ante el santísimo Otra vez Una y otra vez Como le dijo Por allá Jacob En Génesis 32 26 A Dios No te suelto Hasta que no me bendiga Recuerden que es una lucha Muy linda Donde se recrea Este texto Dios toma forma humana Y empieza a pelear Con Jacob Jacob va perdiendo La batalla Dios le dice Date por vencido Que ya te gané Y Jacob le dice No te suelto Hasta que no me bendiga Y se levantaba Y seguía peleando Hasta que finalmente Cuando estaba saliendo El sol Después de toda Una noche de batalla Dios lo bendijo Entonces eso es Lo que tenemos que hacer Si en nuestras parejas Hay inmadurez Hay muchas situaciones Que no hemos podido superar No soltar a Dios Seguir en las manos Del alfarero Porque Dios no deja Nada iniciado Y lleva siempre Su obra Feliz término Esa es como La invitación Introductoria Para todo esto Que vamos a hablar Todas las parejas Que vamos a mencionar De la historia bíblica Perseveraron En medio De grandes situaciones De dificultad No se salieron De las manos de Dios Amén Amén Así es Entonces bueno Ya teniendo Este preámbulo Y con claridad De lo que vamos A vivir hoy A escuchar Pues arranquemos Juan Con esa primer pareja Del día de hoy Ok Antes de eso Quiero decir Que por difíciles Que sean las circunstancias Por terribles Así nos salgamos De las manos De Dios Podemos volver A las manos De Dios Nuevamente Y quiero partir Con una pequeña anécdota De un amigo También evangelizador Que me contó Hace varios años Eso me marcó Mucho la vida De hecho Vivíamos En la misma unidad Él vivía Al frente de mi casa Perteneció A una comunidad Misionera Y él me contaba Como su mamá Desde muy niña Tenía su mejor amiga Una amistad Desde la niñez Esta señora Creció pues Se casó Siguieron con esta amistad Tan linda Y tan entrañable Tan profunda Llevaba a su mejor amiga A los fines de semana A su casa Era una amistad De más de 30 años Hasta que un día Se da cuenta Que su mejor amiga Su esposo Le está siendo infiel Con esta mejor amiga Y esta mujer Como era espiritual Como estaba llena De la fuerza de Dios Y sabía Que aunque su matrimonio Se estaba desmoronando La vasija matrimonial Se deshizo Ella no se salió De las manos Del alfarero Oró profundamente A Dios Y le dijo Señor Dame discernimiento Para enfrentar esto Después de la oración Reunió a su esposo Y su mejor amiga En la sala de la casa Y le dijo Mire Yo ya sé Cuál es el enredo Que ustedes tienen Ya lo descubrí Ustedes verán Si siguen con esa situación Con ese enredo pecaminoso Pero yo ya los perdoné En el nombre de Jesús A los dos Solamente les dijo eso Ya lo descubrí Ustedes verán Si siguen con ese enredo Pero los perdono En el nombre de Jesús Y fue tal El abandono Y la entrega De esta mujer En Dios Que esta actitud Que ella asumió Esta postura espiritual Logró que sus esposos Se entregaran a Dios Con todo el corazón Y que se restaurara Este matrimonio Que le pidiera perdón Que se renovara Esta relación nuevamente Por la gracia de Dios Este hombre Rectificó su infidelidad Se entregó a Dios Y hasta el momento De su muerte Estuvo fiel Con su familia Su esposa Lo acompañó En el lecho de muerte Y le amó entrañablemente Pero muchos se preguntarán ¿Y qué pasó Con la mejor amiga? Para la gloria de Dios Esa mejor amiga También se entregó a Dios Restauró la amistad Con esta señora Y esta señora Murió hace pocos años Y adivinen Quién fue La persona Que cuidó A la esposa A la señora En su lecho de enfermedad Muerte y agonía Hasta el momento De partir al encuentro Con Dios La mejor amiga Aquella que le estaba Robando el esposo En alguna ocasión Y terminó Esta historia muy linda Todos a los pies De Jesús Con un corazón sano Entonces Nada es imposible Para Dios Quiero partir de ahí Y desde esta introducción Decirles que Una pequeña frasecita Acaba con tus problemas No con tu matrimonio Repito La frase que debemos guardar es Acaba con tus problemas No con tu matrimonio En ese sentido Entonces Tenemos que ver Como la historia bíblica Nos narra Unos ejemplos O modelos Inspiracionales Unos referentes Muy lindos El primero Abraham y Sara Comenzando el libro Del Génesis En el capítulo 12 Esta parejita Reciben un llamado Recordemos que Abraham y Sara Tenían una frustración Una amargura En sus corazones Porque el sueño De toda su vida No lo habían podido Concretar Realizar Que era ser padres Y ya siendo viejos Dios los llama Dios les hace un llamado Le dice a Abraham Deja tu tierra Y tu parentela Y ve al lugar Que yo te voy a enviar Y le hace unas promesas Y Abraham sale Del lugar Donde vio toda la vida Donde tenía comodidad económica Donde estaban Sus seres queridos Su familia Toda su zona de confort Obedece El llamado De Dios Entonces lo primero Es la obediencia Él obedece Y se va hacia Una promesa Que Dios le hace Y no sabe Cómo se va a cumplir Ni cuándo Pero lo obedece Y esto es muy importante Porque en la vida De pareja En la vida De fe Más que entender Se trata de obedecer Cuando Dios Llama a Abraham Ya viejo Y le dice Que va a tener Descendencia Como las arenas Del mar Podría haber dicho Y ya pa' qué Ya estoy viejo Ya estoy a punto de morirme Mi esposa también Pero Abraham Obedece No se trata Repito De entender Sino de obedecer A veces no entendemos El por qué Ni el para qué Ni el cómo Ni el cuándo Lo único que nos corresponde Es obedecer Porque el qué El cómo El cuándo Y el para qué Le corresponde A Dios El tiempo Le corresponde a Dios Y sólo aquel Que persevera Aunque no entienda Porque la lógica De Dios Es contraria A la lógica Humana Y la palabra De Dios Dice Mis pensamientos No son vuestros Pensamientos Mis caminos No son vuestros Caminos Ni mis tiempos Son vuestros tiempos Entonces Simplemente Obedecer Abraham Obedece Y sale en el llamado Pero en este proceso Tiene sus momentos De flaqueza Y debilidad Y cuando ve Que sigue pasando El tiempo Y Dios Nada que le cumple Aquella promesa Entonces Comete un error Sara Le dice No Entonces Tenga relaciones De intimidad Relaciones sexuales Con nuestra esclava Para que al menos Ella le dé descendencia Y Abraham Acá Por no obedecer Por dudar De la promesa De Dios Cede en lo que Su esposa le insinúa Que ella también dudó El error fue De los dos No confiaron Y no perseveraron En Dios Entonces Abraham Abraham Embaraza Agar Su esclava Y cuando Agar Da a luz Se dispara en orgullo En soberbia En prepotencia Y empieza a generar Conflictos familiares ¿Por qué ocurre eso? Porque Abraham Y Sara No supieron Esperar El tiempo De Dios Cuando nosotros Violentamos Las cosas Y pretendemos Hacer las cosas A nuestra manera Y no tenemos Esa paciencia Nos desesperamos Paciencia Saber Esperar En paz No sabemos Esperar En paz El tiempo Oportuno De Dios Lo que hacemos Es alterar Generar Problemas Por eso Abraham Se metió En problemas Cuando La esposa Le dijo Mire Ya tu esclava No me respeta Se generó Un conflicto Familiar Todos esos Dolores de cabeza Se los pudo Evitar Abraham Si hubiera Sabido Esperar Pacientemente En Dios Ese fue Como el problema Trascendental Que tuvo Esta primera Pareja Juan Y ahí Para que Miremos Que Pues aunque Hay una Dificultad Y como Lo decías Pues cuando Estamos de la Mano de Dios Pues también Hay Siempre Restauración Renovación Porque Él nos da La posibilidad Cierto Él siempre Nos da La posibilidad Pero es Súper bonito Hoy para que Nosotros A mí Personalmente A nuestros Ollentes Como construimos Familias Nuevas Obedeciendo Y cuando En la oración Encontramos Esa paz Y eso que nos Dice el Señor Dejar A Dios Ser Dios En nuestra vida Porque cuando Queremos Disque soltar Pero seguimos Queriendo tener El control Vea lo que pasa Metemos la pata Metemos la pata Porque vamos Le decimos Señor Te entregamos Todo Pero saliendo De la oración Volvemos A lo mismo El foco Está ahí Queremos Resolverlo A nuestra A nuestra Manera A nuestro Razonamiento Y tú lo decías Cuando las cosas Vienen de Dios Así no lo Entendamos Él está Obrando Perfectamente Es así A pesar de Esta situación Abraham y Sara Entonces Entendieron el mensaje Después de vivir Situaciones difíciles Rectificaron Y eso es lo más lindo De Dios Que nos da Segundas Terceras Y cuartas Oportunidades Entonces Pudieron rectificar Se acogieron Nuevamente Al plan de Dios Y Dios Que no se deja Ganar en fidelidad En generosidad Les cumple La promesa Porque Dios Es fiel Y entonces Pueden concebir Aún en la ancianidad Y es tan grande Tan grande Esta obediencia De Abraham A pesar de un momento De flaqueza Es tan grande Este hombre Que llega a trascender No solo en el cristianismo De las cinco grandes religiones Que existen en la actualidad Judaísmo Cristianismo Islamismo Hinduismo Y budismo Abraham Es padre espiritual O gestor Mentor Pilar De tres de las cinco grandes religiones Judaísmo Cristianismo E islamismo Se convirtió en padre de naciones A través de él Pudimos heredar Todos Esa promesa Que Dios nos hace A cada uno de nosotros De tener la plenitud De la vida En él En Dios Y esta pareja Logró Vivir feliz A plenitud Porque obedecieron a Dios Aunque tuvieron momentos De flaqueza No se salieron De las manos De Dios Siguieron Volvieron Perseveraron Rectificaron Y Dios Se manifestó En ellos Podemos hablar Pau Si quieres Entonces De otra Segunda pareja Muy interesante En las sagradas Escrituras Juan Juan Ahí entonces Lo que decía Sí, sí, sí Hablamos de la segunda Porque definitivamente Pues encontrar Como Dios Nos va guiando Mira Ollente Familia Pareja Esposos De pronto Tenemos momentos De desobedecer Momentos en los que Queremos seguir controlando Sí, está bien Podemos pasar Por esos momentos Seguir de la mano De Dios Es seguir Caminando Y avanzando Para que él nos dé La valentía El valor La firmeza Pero también La sabiduría Para entender Que Que nos da La oportunidad De De restablecernos Y de restaurarnos Para que ese plan Hermoso Como Como Abraham y Sara Se pueda cumplir En nuestras vidas Así que bueno Estamos a tiempo Estamos a tiempo De seguir entregándole Todas las manos Para que En medio de nuestras Dificultades Él Haga una obra Maravillosa Ok Entremos entonces En la segunda pareja Que nos Regalas En los textos sagrados La Biblia Que es muy linda Esta parejita Son Priscila Y Aquila Compañeros Fieles De San Pablo En esta evangelización Que este hombre Realizó Las cartas de Pablo Las mencionan Continuamente Priscila y Aquila Viajan Trabajan Sirven juntos Al Señor Evangelizan Por toda Europa En respuesta Al Evangelio Es una pareja Admirable Hay un conjunto De habilidades Y circunstancias Que Dios les ha dado Y ellos los aprovechan Al máximo Ellos se conectan Providencialmente Con Pablo Pues eran fabricantes De tiendas Y Pablo También hacía esto De las características Principales De ellos Es que Aquila Y Priscila Hacen muy buen equipo En todo Son equipo Como cónyuges Son equipo Como compañeros De trabajo Y son equipo Como socios Del ministerio Y esto es muy lindo Y es que Qué bonito esto Ser equipo Con mi pareja En todas las áreas Lo primero Que debemos tener Todas las parejas Es ser buen equipo Como cónyuges Como esposos Y esto no significa Que no hayan diferencias Se trata de unidad No de uniformidad Se trata de unidad En la diferencia Lógicamente No somos No se trata De que mi esposa Sea un clon mío Yo sea un clon de ella No, no Sería algo muy difícil Dos idénticos Pero esa diferencia Nos complementa La diferencia Puede ser Complemento O motivo de discordia Y cómo hacer Para que esa diferencia Que hay entre mi pareja Y yo No sea discordia Sino complemento La clave Se llama Dios Yo digo Yo voy a cumplir Nueve años de casado Ahorita en diciembre Y siempre llego A esta conclusión El matrimonio Sin Dios Yo digo Que es imposible Yo entiendo Por qué se separan Tantas personas ¿Por qué? Porque Jesús No está en el medio Pero cuando Jesús Está en el medio Las dificultades Se convierten En oportunidades Cuando Jesús Está en el medio Las diferencias Las discordias Se transforman En bendición Porque la Biblia Enseña Que el amor de Dios Todo lo puede Y que el amor de Dios No tiene fecha de vencimiento Dice Corintios 13 Nunca pasa Entonces Esas parejas Que me dicen A mí No es que se me acabó El amor por mi esposo Por mi esposa Entonces nunca lo amaron Porque el verdadero amor Nunca pasa El verdadero amor No tiene fecha de vencimiento Por eso la clave La clave de la vida En pareja Es que yo me llene Del amor todos los días Del amor de Dios Y de ese amor Con el que yo recargo Mi corazón De ese le doy a mi pareja Y ese le cae muy bien Le sienta muy bien A mi pareja Cuando yo le doy A mi pareja El amor de Dios Le hago feliz Pero cuando le doy El amor mío El de Juan Carlos El mío Es controlador Difícil Problemático Enfermizo Por todas mis situaciones De origen Pero cuando yo le doy El de Dios Le hago feliz Y cuando mi pareja Me da el de Dios Le hago feliz Por eso Cómo hacer equipo en pareja Llenándonos del amor de Dios Y cómo nos llenamos Del amor de Dios Lo decía Paola Ahorita al inicio Que yo me madrugo a orar Claro Es que tenemos que Buscar a Dios En la oración Para llenarnos De su amor de Dios Uno en la oración Y dos en la obediencia Una oración Que tenga Que esté ajustada A la voluntad de Dios Una oración Que sea respuesta A mi situación Entonces Aquila y Priscila Eran muy buen equipo Como pareja Y era tanta Esa llenura de Dios Que ellos llegaron a tener Que hasta Se volvieron En enormes compañeros De trabajo Yo me he encontrado En la práctica pastoral Que personas me dicen Ay no 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 Trabajar con mi esposo No 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 Yo no quiero No 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 Trabajar con mi esposa No 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 Y yo me pongo a veces A pensar Mira que Que situación Algunos dicen No basta Tengo suficiente Con encontrarme con ella O con él en la casa Para enseguida Tener que estar con él Todo el día No 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 Pero en esta práctica pastoral Yo me he encontrado Personas Que evangelizan juntos Trabajan juntos Y todos se ven junticos Tan lindos Y tan hermosos Pau con toda humildad Yo te quiero felicitar a ti Que eres la directora Del ministerio de parejas Acá En Tierra Nueva En Minuto de Dios Porque yo a ti te veo Trabajando con Johan Evangelizando con Johan Hace poco te llevé a un retiro Y hasta tu hijito lo llevaste Incluso Tu familia toda completa Trabajan en En la misma labor Comercial Pero también evangelizan Que cosa tan linda Entonces miren que hermoso Aquila y Priscila Paola y Johan Que lindo Esto no quiere decir que todos Ahora estén pensando En que van a trabajar juntos No Hay casos en que En las circunstancias no se dan Pero que lindo Que seamos al menos Pareja Conyugal Unida Y si se puede elaborar Pues maravilloso Desde el amor Y pareja ministerial Evangelizando juntos Esto es maravilloso Toda la gloria es para Dios Johan Ahora como lo decías Es la gracia de Dios Y lo bonito es Poder entender Que el Señor Va poniendo en tu corazón Esos diferentes propósitos O esas diferentes misiones Para que en el contexto En el que tú te desempeñas Puedas Puedas Hacerlo vivo Cierto Mostrarlo Realmente Y la verdad es que Nosotros nos sentimos Supremamente bendecidos Y como tú dices Nosotros estamos Todo el tiempo Nos levantamos Comemos Trabajamos Proyectamos Evangelizamos Y ha sido por la gracia de Dios Él nos ha tomado Como barro En las manos Del alfarero Y nos ha ido Conduciendo Así que Queridos oyentes Queridas familias En la anterior pareja Había un deseo Una necesidad De pronto Una angustia Que se estaba presentando Y nos invita A la obediencia Y que si caemos En ese proceso Él nos sigue tomando De su mano Para restaurarnos Hoy aquí En esta pareja Vemos como La gracia De Dios Se pone en el corazón De una pareja Y de una familia Para caminar En los diferentes Contextos Juntos Mostrando El rostro De Dios Y que en medio También de las dificultades Porque Juan No es fácil O sea Conocer a tu pareja En todos los escenarios Como esposo Como Trabajador Con sus Buen genios Y sus mal genios Y como decimos O sea La pecuequita completa Conocernos ahí Nos va llevando A unos estados Que nos Nos llevan A veces A esos niños Interiores Rebeldes Y Que nos confunden Pero que también Nos van Posibilitando Madurar El amor Y como tú dices Poder saber Que ese amor Es una decisión De construcción Porque Dios Ha sembrado Una semilla Y una semilla De amor divina En nosotros Para construir De su mano Es verdad Pau Y es muy lindo Ver como esta pareja De Aquila y Priscila Ellos ofrecen El hogar La casa Como lugar de reunión Para adorar Empoderar Y educar discípulos En la fe Que lindo A mi en ocasiones Me invitan A reuniones De evangelización En casas Y veo que son Los dos esposos Que están haciendo Grupos de parejas Grupitos de oración Que lindo Nuestros hogares Que se convierten En lugares Donde empoderamos Educamos Evangelizamos A muchas personas Muchas personas Se han encontrado Con Jesús A través de estas Experiencias De coinonías En casas Esto es lindo Es maravilloso Pero esto ocurre Cuando existe El amor de Dios Yo siempre he dicho Que las cinco características Del amor de Dios Que aplican En el amor de pareja Es que el amor Es una decisión O sea Todos los días Decido llenarme Del amor de Dios Y todos los días Decido amar A mi pareja Dos El amor Es un acto De la voluntad Es decir La voluntad Tiene que ver O se define Como los pensamientos Y los sentimientos Y esa voluntad Tiene que ver Con las profundidades Del ser Emerge de las entrañas El amor Tiene que surgir Desde lo más profundo Del ser Desde el espíritu De ahí que Dios Lo haga surgir En nosotros Entonces el amor Es decisión El amor es voluntad Tres El amor es disciplina Quien no tiene disciplina No es capaz de amar Porque hoy te dice Que te ama Y mañana no te va a amar Quien no tiene disciplina En Dios No es capaz de amar Por eso Jesús Dijo por allá En el evangelio Según San Juan Capítulo 15 Versículo 16 Dice hermosamente En esto Consiste Mi gloria En que ustedes vayan Lleven fruto Y que este fruto Permanezca Permanecer En el amor de Dios Permanecer Eso es súper importante Y por eso también dice Juan hermosamente Si ustedes permanecen En mi amor Podrán pedir al Padre Lo que quieran Y nada le será negado Y esa promesa A mi me parece muy profunda Si ustedes permanecen En mi Si mis palabras Permanecen en ustedes Dijo Jesús Podrán pedir a Dios Todo lo que quieran En mi nombre Y nada le será negado Y yo me quedaba pensando Pero como así Que pedir al Padre Lo que sea Y nada me lo negará Y cuando me puse A estudiar bien Este texto bíblico Y analizarlo La condición La condición que pone Para cumplirnos esto El Señor Si ustedes permanecen En mi En mi palabra Pueden pedir lo que sea O sea que si nosotros Permanecemos en Dios Estamos sujetos a Él Lo que vamos a pedir Si estamos en obediencia Lo que vamos a pedir Va a ser conforme A la voluntad de Dios No lo va a conceder Ahí está la clave Que nos va a conceder Mientras estemos caminando En obediencia Lo que vamos a pedir Va a ser conforme A la voluntad de Él Siempre va a ser concedido Siempre Siempre Ahora bien ¿Por qué no nos concede Ciertas cosas? Ah Porque no son su voluntad Entonces el amor de Dios Es decisión El amor de Dios Es acto de voluntad El amor de Dios Es disciplina Pero el amor de Dios También es conocimiento Y muchos dicen No, uno nunca termina De conocer al otro Porque es impredecible Pero por Dios Es que no estamos hablando De predecir los actos del otro Sino de conocer Las características básicas De su estructura De sus gustos De su querer Y cuando todos estamos unidos En Cristo Yo conozco al otro Y es que yo no puedo Siempre se ha dicho En este ambiente cristiano Que no se ama Lo que no se conoce Entonces para poder amar al otro Lo tengo que conocer ¿Y cómo lo conozco? Lo conozco si tengo intimidad con Dios Todos dos Se hacen uno Por eso Mateo 19.5 Dice que El hombre dejará a su padre Y a su madre Para unirse a una mujer Y en adelante serán Una sola carne No serán dos Sino una sola carne Entonces ahí es donde Se da el conocimiento En Cristo Jesús De tal manera que Esta parejita entonces Impactó profundamente La iglesia Y nosotros como esposo Podemos impactar Profundamente La iglesia Y el mundo Pasemos a la tercera parejita Pau Sí, claro Seguimos con la tercera El Cana y Ana Esto lo encontramos En el primer libro de Samuel Tiene una historia muy linda Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Se puede leer Y esta historia Habla de un hombre En aquella época Pues Por situaciones de contexto Podían tener varias esposas Ojo que esto no aplica hoy en día Hoy no se pueden tener Varias esposas Entonces Este hombre tenía Dos esposas Y una se llamaba Penina Y la otra se llamaba Ana Ana No podía tener hijos Era estéril Vivía muy afligida por esto Y Penina Sí tenía muchos hijos Incluso Penina Maltrataba Ultrajaba Y humillaba a Ana Por esta situación Entonces Esta 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 situación De contexto familiar Nos da unas lecciones Muy lindas Para la vida matrimonial Entonces Este hombre El Cana Se preocupa mucho por Ana Por verla triste Y afligida Siente compasión Le da amor extra Cuando se trata De darle unas ofrendas Le da siempre Las mejores ofrendas A Ana Y no a Penina Tratando de De compensarle Esa tristeza Y esa Frustración Que ella tenía Incluso en alguna ocasión Dice Por allá Primera Samuel 1 8 Le dice Ana Porque lloras Porque no quieres comer Porque está triste Tu corazón Acaso no soy yo Para ti Más que 10 hijos Miren que Hay una actitud Muy linda De este esposo El trata Como puede Consolarla El no es indiferente A su dolor Y ya es una lección Grandísima Para nosotros Los esposos Ey No seas indiferente A las situaciones De tu pareja No te dediques A ser el juez Y el verdugo La jueza Y el verdugo Del otro No nos juntaron Para estar criticándonos A toda hora En un campo de batalla En una rivalidad A mi Dios No me ha constituido No me ha constituido Supervisor universal De la humanidad Y mucho menos De mi pareja No tengo que estar A toda hora Juzgando Señalando Criticando Viendo el defecto Del otro Aquí nos muestran A un esposo Que en lugar De caerle encima Trata de consolarla Y ayudarla Como puede El cana Se mueve Hacia su esposa En su dolor En lugar De rechazarla De ridiculizarla Como la otra esposa Penina Si la ridiculizaba Y el resto De sociedad Por ella Ser estéril Porque era signo De maldición Pero los intentos Que tiene este esposo De arreglar La tristeza de Ana No tienen éxito ¿Por qué? Porque ella sigue Con su dolor Por no tener hijos O sea Los instintos De este hombre Tenían razón Ayudarla Amarla Pero no eran suficientes Para curarle El dolor Y la tristeza Por eso Ana Al comprender esto Tengo un esposo Maravilloso Que me da Ofrendas especiales Que trata De curar Mi dolor Sé que Él no me lo puede curar El único Que me lo puede curar Es Dios Se va A desahogar Su dolor En Dios En el templo En la oración Y allí llorando Su rostro Desfigurada Corría flujo nasal Por todo su rostro El sacerdote Lila ve y piensa Que está alcoholizada Al ver Esas características En su rostro Y le dice Mujer Vas a seguir bebiendo Bebidas fuertes ¿Hasta cuándo? Y ella le dice No señor sacerdote Yo no estoy alcoholizada Yo estoy desahogando Mi pena en Dios Y le cuenta todo Y el sacerdote Ora por ella Y le dice Vete en paz Y que Dios te conceda Conforme al deseo De tu corazón Ella en esa oración Le promete a Dios Señor Si me das un hijo Te prometo Que te lo entrego Para tu servicio Que cosa tan linda Y como Dios es fiel Dios cumple sus promesas Y le habló A través del sacerdote Le dijo Vete en paz Y que Dios te conceda Ella se fue Y pudo concebir Y por fin Se alegró su corazón Pero el texto Si lo leemos bien Dice que desde el momento En que Ana Se levantó Y salió del templo Se consoló su corazón O sea que No había tenido el hijo No se había conseguido Su sueño Y ya tenía el corazón Consolado ¿Por qué? Porque supo Desahogar su pena En Dios En lugar de seguir Dándole vueltas Todo el día Al problema Y afligiéndose No Fue inteligente Le entrego esto a Dios No sigo patinando Y patinando Y muchas veces Podemos caer En ese riesgo De patinar Y patinar Y patinar Dándole vueltas Al problema No, no, no En lugar de pensar En el problema Le entregó el problema Al solucionador De los problemas Que es Cristo Jesús Ella lo hizo Se consoló de su pena Y se fue Y quedó embarazada Pero ya estaba Consolada Y contenta De quedar en embarazo Y miren como es De linda La historia Que como ella Le prometió a Dios Que si le daba Un hijo Se lo consagraba A su servicio Cuando terminó De alimentar Le da el alimento De su seno Al niño Fue y lo llevó Al templo Y le dijo Al sacerdote Y mira Aquí te entrego Este niño Que yo se lo prometí Al señor Y uno se queda Pensando Mirando esa historia Pero bueno Pero si Si su frustración Su dolor Y su amargura No era pues Que no podía Tener hijos Y aquí tiene uno Y ahí se lo entrega A Dios Y lo deja en el templo Con el sacerdote Un acto de generosidad Y desprendimiento Que enseña esto A no apegarnos A la bendición Porque muchas veces Le pedimos a Dios Una bendición Y cuando nos da La bendición Nos olvidamos Del dador De la bendición Y nos apegamos De la bendición Haciendo de la bendición Un ídolo Lo que le pasó A Abraham Cuando por fin Dios le concedió A su hijo Isaac Abraham estaba Idolatrando Tanto, tanto A Isaac Que le tuvo que decir Dios Sacríficame a tu hijo Y cuando ya vio Dios Que si lo iba a sacrificar Que lo iba a asesinar Le dijo No, no lo mates Porque Dios No va a querer eso Ya la enseñanza De ahí de Abraham Era aprender A renunciar A nuestros ídolos Y la enseñanza También para nosotros No idolatrar los hijos No somos Los hijos Nosotros somos No somos los Yo siempre he dicho Los que nos consideramos Papás Las mamás No somos los dueños De ellos Somos únicamente Los vehículos Que Dios utilizó Para darle la vida A esos seres No más Pero de resto Le pertenecen a Dios Pero volviendo al contexto El cana Y Ana Ana entonces Va y entrega a su niño Demostrando que no se apega A la bendición En un acto de generosidad Y como Dios No se deja ganar Nunca en generosidad Nunca se deja ganar En generosidad Cuando Ana regresa A su casa Con su esposo Dios le regala Otros cinco hijos Que tienen el tiempo Porque Dios No se deja ganar En generosidad Entregó uno Y Dios le dio cinco Definitivamente Dios es grande Entonces la enseñanza De esta parejita Que nos queda Para nuestros matrimonios Es esta Una Un esposo Que no es indiferente Al sufrimiento De su esposa Y podríamos aplicar O esposas Que no sean indiferentes O esposos Que no sean indiferentes No ser indiferentes Dos Desahogar el dolor Lo que sea Que ocurra En nuestros matrimonios En la oración En Dios Tres No apegarnos A las bendiciones Sino al dador De la bendición Cuatro Ser generosos Porque Dios No se deja ganar En generosidad Juan Tremendo Que pareja Esta Tan hermosa Bendito Dios Que nos muestra La misericordia Y la compasión Entre la pareja Y a la vez Siempre El centro Y el número uno Que debe estar En nuestros hogares Como el fundamento De la construcción De las casas De los hogares De las parejas De las familias Que es el Señor Que bonito Juan Tres parejas Tres historias Tres mensajes Tres restauraciones Tres propósitos Nos quedan dos Dos Tenemos Tenemos Como nueve minutos Para hablarlo Pero antes de eso Ollente Escucha Al Señor Ese es el primer mandamiento Cierto Escucha Israel Que está pasando En tu vida Y como el Señor Hoy nos está hablando A todos Y cada uno Con estos modelos Y con estas parejas Que el Señor Ha tomado entre sus brazos La cuarta Juan Bueno vamos a sintetizarla En tiempo récord Porque no son tres Pau No son dos parejas Las que nos faltan Nos faltan tres Porque es que Es que la última pareja Es muy especial Nos va a tocar así Súper Súper Dale Porque tenemos que finalizar En José y María ¿Listo? Claro Claro Cuarta pareja Zacarías Y Elisabeth O Isabel Aquí que podemos decir En síntesis de ellos Que esta parejita Prioriza El plan de Dios Son una pareja Sumamente Fiel Fiel a Dios Dice Lucas Uno seis Que son justos Ante los ojos de Dios Que observaban Todos los mandamientos Y decretos de Dios Sin culpa Dice el Evangelio de Juan Quien me ama Cumple mis mandamientos Juan catorce quince Quien me ama Cumple mis mandamientos Entonces tiene que ser El objetivo primordial De nosotros Como esposos Amar a Dios Cumpliendo sus mandamientos Esto demuestra Que el amor En la Biblia No es un sentimiento Que el amor Es obediencia Esta pareja Como muchas otras Eran estériles También Eran ancianos Y Dios les concede De forma Milagrosa Poder quedar Embarazados Y aquí vemos La debilidad De esta pareja Aunque eran fieles Y obedientes a Dios Sacarías duda Cuando se le aparece El ángel Y le dice Que van a quedar Embarazados El duda Y por dudar Se queda Mudo Durante nueve meses Porque Sacarías Cuando el ángel Le dice Empieza a poner Objeciones Pero como va a ser Eso Como va a ser Y esto Y esto Y esto Y queda mudo Como si Dios le dijera Ya ya Como en el chavo Ya cállate Cállate Que me desesperas Con tanta palabrería Eres muy parlanchín Como le decía Kiko No me acuerdo Quien en el chavo Ya cállate Y es que le tocó Quedarse nueve meses En silencio Solamente para escuchar A Dios Y aterrizar Esa experiencia Dios nos dio Dios dos oídos Y una sola lengua Para escuchar el doble Y hablar la mitad Escucha Israel Escucha y obedece Entonces la gran lección De esta parejita es A pesar de que eran rectos Aprender a escuchar A Dios Y su esposa Isabel Si lo escuchó fielmente Y estaba tan receptiva Hay que pedirle a Dios Que nos dé oído de discípulos Ahí al 54 Dice Señor Mañana tras mañana A mí abres el oído Señor Ábreme el oído Que yo te oiga Que yo escuche Tu palabra bien Y la obedezca Isabel Que si obedeció Era tan sensible A la voz de Dios Que cuando llegó María E Isabel No sabía Que María estaba embarazada Ni que se le había aparecido El ángel Porque en ese tiempo No había celular Ni redes sociales Isabel cuando la vio El espíritu le muestra Y le dice ¿De dónde a mí Que venga la madre de mi Señor? Inmediatamente reconoció A Jesús Hermoso Entonces esta pareja Uno Ser justos y fieles Dos Saber hacer silencio Tres Tener oído de discípulo Entremos En la quinta pareja Que es Oseas y Gomer Que es una Una relación matrimonial Muy disfuncional Muy difícil La pareja más disfuncional Diría yo Que nos presentan Las sagradas escrituras El profeta Oseas Un profeta menor Le dice Dios Que se case Con una prostituta Que petición Tan difícil Él la baila Saca de un prostíbulo Se casa con ella Y ella al tiempo Empieza a volarse Para irse a los prostíbulos Y empieza a seguir Otros dioses paganos Y ahí está El sufrimiento Del pobre Oseas Aquí lo que nos quiere Reflejar Dios Con esta pareja Es que así como Oseas Busca esta novia Infiel En los prostíbulos Que eso tiene que ser Muy difícil Muy horrible Una situación de esas Lo que indica Esta experiencia Tan linda Es que Oseas Es el novio O el esposo fiel Ese es Dios La novia O esposa infiel Es la humanidad Y el mensaje Que Dios quiere pintar Acá a través De toda esta narración Es que la humanidad Somos como prostitutas Infieles Nos prostituimos En la Biblia Prostitución E idolatría Es lo mismo Entonces Que la humanidad Es prostituta Los hombres promiscuos O somos idólatras Que en muchas ocasiones Les somos infieles A Dios Y que Dios Nos llama a dejar Esa promiscuidad O prostitución O idolatría La pregunta es ¿Cuáles son mis ídolos? ¿Cuáles son mis diosecillos? Y también Aquí se refleja Un amor incondicional Dios Seas Por esa mujer Él la ama Y la busca Y la ama Y le perdona Y le perdona Y la ama Y le perdona ¿Qué nos está enseñando acá? Amor incondicional Y aunque hay que perdonar Siempre Ojo que El amor También es con discernimiento Alguna vez Una señora Me explicó Que bajo dirección espiritual El sacerdote Le dijo Bueno en adelante Vas a perdonar A tu esposo Por sus múltiples Infidelidades Que no deja de ser promiscuo Pero como le estaba Llevando enfermedades De transmisión sexual Le vas a compartir techo Pero no le echo Entonces ella empezó A compartirle su casa Como siempre Para no dejarlo en la calle Le daba pesar Pero no le compartía su cuerpo Te comparto techo Pero no le echo Finalmente Él siguió en su infidelidad Y murió por una enfermedad Que se le generó de repente Pero lo que quiero decir Es eso Amor con discernimiento Amor incondicional Sí Pero con discernimiento Con discernimiento Y finalmente La última parejita Que son José y María José y María Simplemente tenemos que decir De José Cuando se da cuenta Que María está en embarazo Quiso repudiarla En secreto Entonces Primera enseñanza José Hombre Prudente En la práctica pastoral Uno a veces ve Y en muchas realidades A veces de familias Que el esposo Habla de la esposa Y le cuenta Al hermano A la cuñada Al mejor amigo Todos los defectos De carácter De la esposa O la esposa Le cuenta A la mejor amiga A la hermana A la cuñada A la familia Todos los defectos Y errores del esposo Los esposos Tenemos que aprender A ser prudentes Y no hablar mal El uno del otro Eso también es Infidelidad Si tienes ya Un director espiritual Ahí puedes desahogar Si estás en una asesoría espiritual Ahí sí puedes contar Pero no hablar mal De mi pareja No hablar mal José es un hombre prudente Dos Es un hombre Obediente Porque dice la Biblia Que tuvo un sueño Donde se le reveló Lo que debía hacer Incluso cuando debía huir Porque iban a matar al niño Y el texto dice Que Josué se levantó E hizo lo que el ángel Le dijo Siempre obedeció La voz del ángel Es decir La voz de Dios En esa ocasión En esa ocasión Le dijo a María María Empaque Se levantó a la una En la mañana Empaque rápido Empaque El cerrucho Los clavos El martillo Y vámonos De aquí rápido Que van a matar al niño Y en todos los sueños Este hombre Obedecía Entonces De parte de José Ser prudentes Y obedientes Tanto el esposo Como la esposa Y de parte de María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí Según tu voluntad Matrimonios Que buscan Solamente La voluntad De Dios El propósito De Dios El querer De Dios Querida Pau Sinteticé Al máximo Juan Sintetizaste Con elementos Fundamentales O sea Definitivamente Ha sido Un recorrido Por diferentes Historias Por diferentes Relaciones Todas Que nos muestran Y nos dan Un mensaje Como lo decíamos Al principio Para escuchar Obedecer Y actuar Todo esto Juan Que hoy El Señor Nos ha traído Porque de alguna Manera Estamos Representando El taller Del alfarero ¿Cierto? Estamos aquí En ese taller Donde Él nos está Tomando en sus manos Para moldearnos Que sea La acción Del Espíritu En esa oración Íntima En esa oración Si lo haces Que qué rico Empareja Que esto Que hoy Hemos escuchado El Señor No lo pueda Disponer En su voluntad Para que tal vez Nos demos cuenta En qué cosas Podemos seguir Mejorando Donde estamos Desviados Un poco Pero también Aquello en lo que Estamos siendo Fortalecidos Y valientes Por el Señor Cierto Y sigamos Obedeciéndole Para que No me Todos los días Construyamos Juan Es que esto Es una construcción De todos los días Eso es de levantarnos Todos los días A decir Sí al amor Es de todos los días Y sí al amor En Dios Y Él Nos da ese sí Para seguir construyendo Nuestra relación De pareja Cierto Porque Si no Nos vamos también Enfriando Si no Nos vamos también Alejando Y la intención Es esa Hay algo súper bonito Escuchamos en una Primera pareja Donde Sara Digamos que fue Quien Entre comillas No creyó Para que en otra Pareja Como Zacarías E Isabel Sea Él El que pronto No escuchó Y qué Situaciones Se presentaron En cada uno De manera diferente Pero a la vez Cada uno Ha tenido Su restauración O su momento Gozoso Victorioso Que también Nos representa A nosotros Muchos Muchos Mensajes Que el Evangelio Que hoy Está representado En estas parejas Haya resonado En tu corazón Querido oyente Querida oyente Que el Señor De verdad Haya tocado Y permeado Nuestros corazones A través De la palabra Que hoy nos trajo O las diferentes Palabras Que hoy nos trajo Juan Carlos Dios te siga Bendiciendo Juan A Juan Lo pueden buscar También en las redes Sociales A nosotros Nos pueden seguir También en Arroba Esposos Con Jesús Y ahí les vamos A poner el canalcito También de Juan Para que lo sigan Si quieren ver De pronto Esta Esta misma Este mismo Elemento De las parejas Que lo tuvimos De manera presencial Ahí se los vamos A colgar Para que ustedes También lo puedan repetir Sí El canal Amén En el canal Se llama Vida en Abundancia Juan Carlos Restrepo Vida en Abundancia Juan Carlos Restrepo Allí tengo Casi doscientas Predicaciones De diferentes temas Para que los que Se quieran suscribir Lo hagan Muchas gracias Pau Un abrazo Te amo mucho Saludos a Johan Y a todos los oyentes Un abrazo entrañable Y bendiciones En Cristo Jesús Amén 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 Y bueno Le damos gracias A Dios Por este hermoso programa Albeiro Gracias siempre Por estar ahí Muchas gracias Albeiro Por animar De la mejor manera Este programa Recuerden que Estamos bajo La dirección Del padre Javier Riveros Y que esta es Su comunidad El siete de agosto Nos vemos En nuestra Eucaristía Albeiro Vamos a estar En el San Carlos ¿Cierto? Como no Vamos a estar En el San Carlos A partir de las diez De la mañana El siete de agosto Todos cordialmente Así es Allá nos vemos Y seguimos De la mano de Dios Recuerden que Este es tu mejor programa Familias nuevas Para tiempos nuevos Y que este próximo Miércoles Tres de agosto Tenemos nuestra Asamblea de esposos A las siete de la noche En la Casa de Oración Tierra Nueva Nos vemos Dios los bendiga Y Dios nos regala Amigos Para sentirnos amados Amigos 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 Gracias. 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 Gracias.